... ... Señora... ...ahí están todas las grabaciones... ...¿cuáles todas las grabaciones? ...las que hemos hecho... ...esas están en otro aparato... ... 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 ¿Qué está grabando? Estoy grabando. ¿Pero qué grabas? Estoy esperando que salga él. Nächste stación, Sondern. Salud. Salud. ¡Salud! Para acá. ¡Ah! 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 ¡Farqueados! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!